Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Carlos y estamos en un capítulo más de JC Construye. Me siento muy contento en presentarles este nuevo lanzamiento de LEGO. Me encanta que Speed Champions haya lanzado una nueva serie que viene siendo las franquicias de películas como es el de Rápidos y Furiosos que lo vamos a ver en un próximo video y este que es el Aston Martin de nuestro querido James Bond, ese agente 007. Como podemos ver, pinta que es un Speed Champions muy genial. Espero que esta propuesta se mantenga y nos siga trayendo otro tipo de vehículos a esta saga de Speed Champions. Espero que sí. Bueno, retomemos. Este es el LEGO Speed Champions Aston Martin 007-76-911. Cuenta con 298 piezas y es para personas mayores a 8 años. Pero bueno, ahora es tiempo de ver qué es lo que contiene esta caja. Así es que ha llegado la hora de abrirlo. Vamos a ver. Vamos a abrir por aquí. Levantamos. Y veamos. Ok. Aquí están las calcomanías. Ya no hay nada más en la caja. Y veamos este, la bolsa número uno. La bolsa número dos. Nuestro manual de instructivos. Uf. Que, miren, dato curioso. No viene la misma imagen en el manual que nuestra querida caja. Es distinta. Es un dato curioso. Y aquí están nuestras calcomanías. Y bueno, sin más por el momento, comencemos a construir. Y bueno, aquí podemos ver nuestro manual que en efecto es distinta a la imagen del manual que la de la caja. Nuestras calcomanías, la bolsa número dos, la bolsa número uno y todo esto viene en nuestra caja de este LEGO. Ahora podemos ver todo lo que incluye la bolsa número uno. Podemos ver que está su base y un surtido de piezas muy variado. Ah, y sobre todo, nuestro querido James Bond que podemos ver en esas piezas que en un momento más lo vamos a comenzar a armar. Vamos a ver. Gracias. 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 Y hasta aquí hemos armado con la bolsa número uno. Toda la parte de atrás, con la excepción de la parte superior, ya está terminada. Se va mirando muy bien. Y bueno, todo lo demás se considera con la bolsa número dos. Aquí podemos ver las piezas del apartado o de la bolsa número dos. Podemos ver que están nuestros techos, nuestras partes delanteras como las luces y la parrilla y toda la demás pedacería que nos va a ayudar a completar este bonito Aston Martin. Así es que continuemos con el armado para poder apreciar este grandioso Lego. Gracias. 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 Me siento muy contento en mostrarles este hermoso, pero hermoso Aston Martin de nuestro querido agente 007. Vamos a quitarle el techo para poder ver lo que hay en su interior. Pero que rim es tan chulo. Si la parte de atrás, no hombre, la parte de atrás siento que está genial. Es mi parte favorita del auto. En la parte interior vemos que es sencilla pero muy bonita. Podemos ver cómo tiene su volante y cómo tiene su centro de conducción. Nuestros asientos se pueden hacer hacia adelante para permitir mayor espacio en la segunda fila de asientos. Que los asientos sean abatibles le da un flow muy, pero muy genial. Siento que le hace efecto de mayor realismo. Este Aston Martin me encanta. La parte de enfrente también está muy, pero muy chula. Cabe resaltar que se agradece que los focos sean pintados y no de calcomanía. Vean qué chulo se ve nuestro querido James Bond dentro de este Aston Martin. Lego y Speed Champions se la rifaron un montón en traernos semejante ejemplar. Esos rines que están de 10. 10 de 10. Y la parte de atrás ni se diga. Yo estoy fascinado con esa parte. Me gusta que tiene muy buena movilidad para aquellos que les gusta jugar con sus Legos pues créanme que se van a divertir bastante. Chequen, o sea, se mira genial ese Aston Martin con nuestro querido James Bond adentro. Chulada, chulada de vehículo, chulada de Speed Champions. Y bueno, aquí podemos hacer una toma más cercana para poder apresar a nuestro querido James Bond y aparte la parte delantera del carro. O sea, 10 de 10 este vehículo. Este vehículo tiene mucho detalle. Aquí podemos ver desde la parte de afuera cómo se ve nuestra minifigura que se encuentra adentro. Y una parte de atrás del vehículo que no me canso de decir que está chulísima. No solamente el vehículo está genial. Sino que también está genial todos los extras que trae. Me gusta muchísimo que tenga una gran pero gran variedad de placas. Otra cosa que también le queda genial es que la parte superior todo sea plástico transparente. Lo que nos ayuda a poder apreciar el interior y a nuestra minifigura. Y bueno, hablando de minifiguras ha llegado la hora de mostrar a este James Bond que aunque es una figura por así decirlo sencilla está muy chula. tiene bastante detalle en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Bastante detalle dándonos a entender que es un traje ya que este acuérdense que siempre anda bien arreglado para combatir el crimen. Tristemente ha llegado el momento de despedirnos pero me gustaría pedirles a ustedes que me ayuden compartiendo este video para poder llegar a más personas. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y no se olviden de que sigamos construyendo. un fuerte abrazo en el